Atento al caramelo Mira, uno, dos, tres ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, pero qué cojones! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Lo primero, perdonad por no haber subido vídeo Por haber tardado tanto, pero es que el tiempo en Madrid Pues como que no acompañaba, ¿sabes? Lleva tres semanas lloviendo y no ha parado Así que lo que vais a ver, está grabado en un par de días Es un vídeo muy cortito, pero quería subirlo Para no dejaros sin vídeo, pero yo creo que aún así Mola, no sé, dejármelo en comentarios, ¿qué os parece? Y nada, pues dentro vídeo Vale, voy a coger La carta que he quedado arriba, el rey de trébol ¿Lo ves ahí? Sí, ¿no? Y quiero que lo agarres con los dientes Cógelo con la boca, eso es, no te muevas Ahora, yo del medio voy a sacar una carta Por ejemplo El joker, ¿sí? ¿Lo ves ahí? Atento al joker Uno, dos, tres ¡No! ¿Qué carta tienes? ¿Qué carta tienes? ¡Vale! ¡Señala! ¡Señala! ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué guapao tú! ¡Qué bueno! ¡Mentira! ¡Mentira, tío! ¡Mentira! ¡Qué falsedad! Esta noche va a estar así Voy a dejar ahí una carta Dime una de tu carta favorita ¿Cuál es? No la veas, coño El... El... Tres de corazones ¿El tres de corazones quieres? Sí, el tres de corazones ¿Aquí ya sea el tres de corazones? No sé, sí, más No sé si está... El dos de corazones Dos de corazones, me cambia Bueno, si le cabe, le cae la vuelta Ay, no te jodas No lo sé, no lo sé ¡Pero qué dices, tío! Si te ha dicho así ¡Ay, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Es que además es violento ¿Por qué no lo has dejado ver, tú? ¡Hala! El estuche y las cartas, mira Ahí va Voy a cerrarlas Y voy a meter toda la baraja Dentro del estuche, ¿sí? Mira ¡Pum! 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 ¿Cómo coñías eso, señor? ¿Qué cojones tú? Tu cara desapareció, chico Así, tranquilamente Todas distintas Sí, todas distintas Te voy a pedir que mires una, ¿vale? De todas estas piensa una ¿Tocaste una? Sí Vale Recuérdala, ¿vale? Carta pensada, ¿sí? Te voy a pedir que toques... Saca una, saca una Rápidamente Toca una, no la mires ¿Qué carta piensas? ¿Ale antes? Ah, la de antes No, la que acabas de mirar Haz de pica Haz de pica Haz de pica Miradla y enséñala Tío, tío Es que te lo juro que ha pasado así Y digo, ah, pues esa me vale Que encima ha visto el biciclete y digo, pues esto me vale No puede ser Es que no puede ser Toca una Esto Esa es muy fácil, bueno Haz de pica ¿Te gustan las de pica? No es todo lo que tú quieras, ¿eh? ¿Te gustan las de pica? No, ya me lo digo No, ¿te gustan las de pica? ¿Te gusta cambiar el ba? Que no, coño, que esa de pica Cojones Sí, me gusta la de pica Pues si no la hacemos con el 5 Mira Vete a tomar el 4 No hacemos con el 5 Vale, no tengo ordenador Pero quiero que veas que es el único 5 de trébol que lleva baraja Sí Vale Intentar hacer algo imposible, ¿vale? Que yo voy a cortar así, voy a poner la carta Y vas a tocar cualquier carta y esa va a ser el 5 de trébol Toca una Esa va a ser el 5 Pero no la mires, sacala y no la mires ¿Pero no la mires? Que lo saques Pero no la mires para darle tensión a estos ¿Ves? Tocaste una, podrías haber tocado cualquiera de estas Esta no era mía, pero vas a sacar tú la mía ¡No, no, no! Sí, sí, sí O sea, mira Voy a encontrar tu carta con una parte de mi cuerpo Que puedo mover a antojo ¿Vale? Puedo mover a antojo Está húmeda Está húmeda Está húmeda Y puedo moverla Con la lengua a lo mejor, ¿no? ¿Te lo sabes ya? Vale Voy a intentar encontrarla con la lengua ¿Vale? Ajá 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 Vamos a colocar uno encima del otro, ¿sí? Ahora, sopla un poco Y... ¡Pum! ¡Tío! Más difícil, están dentro, ¿verdad? Están dentro, sopla un poco más Bueno y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Recordad darle a me gusta, si es así Os dejaré mi Instagram por aquí para que vayáis y me sigáis Porque subo muchísimas cosas a Instagram Cada dos o tres días subo un vídeo nuevo a Instagram Y nada, pues hasta el siguiente vídeo Si queréis, chao